Hola buenas, ya estoy aquí. ¿Qué te traigo hoy, Mari? ¿Qué te traigo hoy? Hoy te traigo un montón de cosas que me he comprado de nuestra amiga Charlo Tiburi. He caído a novedades, a cosas que ya tenía pero que necesitaba de nuevo. Y a novedades, novedades. Y todo esto lo he comprado en Spice NK. Era porque había una oferta que era un lote de regalo de productos que era una bomba. Y entonces caí y dije, bueno, quiero probar estas cosas. Nuestra amiga Charlo Tiburi, seguro que luego las pone en oferta, pero yo quiero este regalo. Y caí como Don Felipón, he caído, pero bien, vaya, bien he caído. ¿Cuántas cosas he comprado? Pues unas cuantas. O sea, lo tonto, lo tonto, he comprado de Charlo Tiburi, también de Caudalie, y otra cosa. Ah, sí, de Caudalie y de Evelyn, me han hecho un regalo, eso es. Sí, aparte. Vamos a ver las cositas que he comprado de nuestra amiga Charlo. De Charlo Tiburi he comprado el Hollywood Flauners Filter, que este ya tengo uno, pero me lo he cogido en otro tono, y ahora me lo he cogido en el tono donde tengo la lupa. Voy a coger la lupa, que acabo antes. Ah, por cierto, por cierto, aprovecho, aprovecho el vídeo para decirle a mi hermana Beatriz, tengo un colgante como este de parte de la prima Rebeca, que se me olvida siempre decírtelo cuando hablamos por teléfono, y nos ha regalado uno a ti y otro a mí, y el tuyo lo tengo yo, ¿vale? Así que recuérdamelo cuando hablemos. Bien, dejando esto a un lado, he cogido el tono, el 4 Medium, y vamos a ver, a mí este, este, esta base de, ay, esta base de maquillaje yo la utilizo, pero tengo otro tono, y entonces me he cogido este, que creo que me irá, me irá muy bien, son unas bases que a mí me gustan mucho, que son caras, son caras, pero que está muy bien, que nos dice que nos aporta glow, nos dice For Superstar Yote Glow, muy bien, sí, nos deja, deja la piel muy bien, tiene bastante duración, y me gusta, me gusta. Lo malo que le veo es que el envase es de cristal, y se desaprovecha un poco que se queda en las paredes, y eso me da bastante rabia, pero bueno, vamos a ver, ese sí, el dispensador, y yo creo que este me va a ir bien, ya veremos, porque lo tengo todavía sin estrenar. Ahí se ve, sí, vamos a ver el tono, aquí lo tengo, es, o sea, cubre bastante, ¿eh? A mí me gusta, ya os digo, y cubre, hidrata, me gusta, me gusta, no deja pliegues, y me gusta, pero eso, nuestra charlote. ¡Ruina! Más cosas que he comprado de nuestra amiga charlote. He comprado esta, que tenía mucha curiosidad, que es, he cogido el tamaño pequeño, porque no sé si me va a gustar, es la Magic Cream, pero es una nueva fórmula que he sacado, que es más líquida, y es la Charlotte's Magic Water Cream. He cogido el tamaño de 30 mililitros, creo que es este, no, de 15, de 15 mililitros, y nos dice que es una, una crema hidratante, una crema en gel hidratante, que es ideal para pieles normales y, y, grasas. Yo, la normal no me gusta mucho, la, sin embargo, un clon que hay de Kiko, si me gusta, la normal de Charlotte's Ibury, para mí me resulta demasiado gorda, demasiado densa, y por eso quería probar esta. ¿Qué cuca es? Pues eso, lujo. Todo esto, os iré dejando los precios, bueno, no sé si os dejaré los precios, porque es tontería, porque en Charlotte's Ibury tendrá un precio, tiene otro en Spice NK, y mirad, a ver cómo se ve la crema, a ver si se ve más ligerita que la otra, dice gel, pero, vamos a ver, tampoco es una textura, a ver, vamos a ver aquí, sí, al extenderla así es textura gel, más que cuando la vas a coger no da esa sensación, pero luego al extenderla así, bien, a ver qué tal la cremita de nuestra amiga Charlotte, pero es que la tenía que probar, la tenía que probar, que si no igual reviento. Más cosas, luego en Spice NK había una oferta, no os avisé de esta oferta porque no hacían envíos a España, entonces no os avisé. Luego cogí más cosas porque cogiendo un montón de cosas, no me acuerdo el dinero que era, pero bueno, cogiendo hasta un margen, hasta un límite de echar de productos, de Charlotte's Ibury te hacía un regalo, bueno, 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 y entonces quería aprovechar la tesitura. Y ahora, el siguiente producto que cogí es este, Lip Liner, que, aunque parezca mentira, no tenía todavía ninguno, o sea, mirad que tengo productos de nuestra amiga Charlotte, pues no tenía ningún Lip Liner, y me he cogido este, oh, qué bonito y qué cremoso es, me he cogido este, es muy gozoso, eh, es mate y vamos a ver qué tono es, me gusta, me gusta la textura, me gusta, desde luego. Es el tono, no estás aquí, puesto tono, aquí en la caja igual, aquí en la caja sí. Es el, ¿dónde lo pone aquí? A ver, el Mark of Kiss, Mark of a Kiss, si lo podéis ver. Ay, a ver. Bueno, ese es el tono, me gusta. Voy a quitarle el labial que llevo y vamos a probarlo, porque me he comprado dos labiales, de estos de edición especial, dos labiales, que también me han gustado, de nuestra amiga, y es de la colección, son los dos, creo, no, uno es de la colección Kissing y el otro es de la línea Mate Revolución. O sea, de las, ah, ya se me ha caído uno, porque la elegancia, pues ya sabéis. Como no podía ser de otra manera, algo se me tenía que caer. Y vamos a ver, vamos a ver primero el Mate. El Mate Revolución, que creo que son muy bonitos los pacallín. A ver, que lo vea. Pero creo que muy, muy bonito. No os he enseñado, y es que además, después de la mudanza, o sea, increíble. No sé ni dónde lo he metido. Compré el calcetín de Navidad, de Charlotte Ibury, y compré la caja de Navidad de Charlotte Ibury. No sé dónde lo he metido. O sea, increíble. Sin comentarios. Este es el labial. Es que mirad qué bonito. Voy a quitarme el labial que yo he puesto para que lo veáis en acción. Nuestra toallita, con estas toallitas de Nivea, que son tres en uno, nos dice. Y vamos a ver si lo quita bien. Ah, sí. Sí, súper rápido, ¿eh? Ah, muy bien. Uno es este, que este es el Mate Revolución. ¿En qué tono? ¿Dónde he dejado la caja? Aquí. El Mate Revolución y el tono es el Mark of a Kiss. Que es entonces como el mismo que el perfilador. ¿Puede ser? Sí, 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 sí. Pues no lo hice a breve. O sea, ¿ha coincidido? Pues porque tuve suerte. Y vamos a ver. Mirad qué tono más bonito. Vamos a ver cómo se ve aquí. Me quito las toallas. Un rojo que te cojo. Mirad, el perfilador es el mismo tono, pero se ve más claro el labial. De todas formas, el packaging. Es que tenía que tenerlo. Es que si no igual reviento. No tengo perdón. No tengo perdón. Y el otro labial donde lo he dejado, aquí. El otro que es de la línea Kissing, que es mi línea preferida de labiales. Este es el 90's Pink. Un rosa que a mí, yo no soy mucho de rosas, pero entre los que había de esta línea, todos los tonos eran rosas. Entonces me cogí este. Qué monada, qué monada, qué elegancia. La de Franciera es más elegante el packaging dorado. Qué bonito es. Muy bonito. Mira, me gusta el color. Y es este color. Me gusta. Vamos a ver qué tal me queda. Voy a pintar en un momento los labios. Le doy el pause. Y me veis ya pintada. Bueno, pues ya está. Ya me diréis qué opináis. Lo he maquillado. O sea, me he hecho los labios con el mate. Y me gusta. Me parece bonito, ¿eh? El perfilador también lo he utilizado. Que es del mismo tono. Milagro, milagrito. Y por comprar todas estas cosas en Space NK, de Charlotte Tiburi. Hacían un regalo también de Charlotte Tiburi. A ver, voy a usar la toallita. A ver qué tal va. Mirad, ¿eh? El perfilador no se va así como así. Ostras. Le cuesta, le cuesta. Se va. Pero igual que los labiales se han ido muy bien. Al perfilador le ha costado más. Bien. Comprando en Space NK cosas de Charlotte Tiburi. Te hacían este regalo. Que es la Colagen Superfusión Facial Oil en tamaño original. Que es un tamaño de 30 mililitros. Y que creo que esta sí la tengo. Creo recordar. Ahora ya sí la tengo en tamaño pequeño. Sí, no la voy a abrir. Pero para que la veáis. O sea, es que mirad que he hecho yo era. Ya te regalaban este producto. Y luego esta caja que os voy a enseñar ahora con un montón de productos. Que es que una pasada veremos con la información de los productos que vienen en la caja. Y a ver, para... Bueno, la información, justo el nombre. Porque es que si no me voy a volver loca. La caja que regalaban viene así. El valor de la caja os lo dejaré en edición. Y al abrirla se ve así. Pesa, pesa, Mari. Papel, más papel. Y mirad que barbaridad. ¡Buah, buah, buah! Bueno, muestras, muestritas, muestritititas. Vamos a ir a por el primer producto. A ver, de Rare Beauty. De Rare Beauty. Por aquí me viene una crema de manos. ¿Puede ser? Sí. ¿Dónde está? Aquí. Esta es, ¿verdad? Sí. La Rare Beauty Fins Comfort y Gratin Hand Cream. Qué bueno. Sin más, son 5 mililitros. Pero guay porque así la pruebo. O sea... Otra que quería probar yo. Y que es esta. Que es de Sol de Janeiro. Que la he olido en algún... En una de las tiendas de los Tuti Free. Del aeropuerto. Ahí la olí. Y es la Delicia Drench Body Booth. Y a ver... Esta es de Sol de Janeiro. Ya sabéis que son una maravilla. A mí es que... No hay ninguna que no me guste. O sea... Huele muy bien. Huele muy bien. Sí. Y esta que nos dice... A ver... Esta crema que hace... Es hidratante, reafirmante... O qué es... Es una Body Booth. Y nos dice que es... Ananana que contiene prebióticos. Esta fabrica... Un complejo de prebióticos. Sí, básicamente. Bien. Huele muy bien. Ya os digo, las cremas de Sol de Janeiro a mí me gustan todas. Otro producto que contenía es este de la marca Tatcha. Que es la... Tatcha de Debbie Skin Cream de 10 mililitros. Qué guay. Mirad qué cuqui. El tamaño. Me parece que está bien como para probarla. Creo que 10 mililitros da más que de sobra. Muy bien. Más cosas que vienen en este lote. Están de nuestro... De nuestro... No, este no es nuestro. Del alemán. Del científico alemán. ¿Dónde estás, científico alemán? Aquí. Del Agustín Usbader. El contorno de ojos. Creo que es verdad. Sí, la crema de ojos. Que vienen solo... Tres mililitros. Pero mirad qué elegancia. O sea... Mari. Solo en papel ya se han gastado un dinero. Lleva su prospecto. Perdón. Lleva su prospecto. Y mirad el botecito. A ver. Ah. Sí. Mirad. O sea, el bote ya vale un dineral. Es que... Solo el envase es que vale un dineral. Si es reutilizable es guay. Porque para poder utilizar otros productos, guay. Y para probarlo, tres mililitros. Teniendo en cuenta que un contorno de ojos suele ser quince mililitros. Pues está bien, oye. Siguiente. De la marca Milk. ¿Dónde estás? De la marca Milk, 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 Milk. No lo veo. No lo veo. Así, así. Aquí. De la marca Milk viene el stick bronce... Un bronceador en stick. Mirad. Qué cookie. Y vamos... Oye, pues está bien también para probarle el tamaño, ¿eh? Vamos a ver... ¡Uapala! Densito, densito. O sea, oscurito. Pero vamos a ver... Se difumina muy bien. Y bueno, oye. Para probarlo, guay. ¿Cuántos gramos lleva? Bueno, da igual. Bien. Para probarlo, más que suficiente también. Otro producto que viene es este de... Un aceite de Aromatherapy. Y es el de Stress Mint. Que es un aceite para el baño. De 9 mililitros. Que este solo ya vale un dineral. Estos aceites no son nada baratos. Y son una gozada. Son una gozada. De verdad. Y esto si no los habéis probado y tenéis ocasión, probarlos. Porque son una bomba. Siguiente. De la marca Chantel. De Chantel, Chantel, Chantel. ¿Dónde estás? Que no te veo. No te veo, no te veo, no te veo aquí, ¿no? No la veo. No me digas que no me ha venido. Ah, está aquí. Aquí de Chantel viene esta. De, no, de Chantel, no. De Chantel, Chantel, Chantel. La crema a la rosa de mayo. Muy bien. Y vienen, ¿cuántos mililitros? 5 mililitros. Pues también, oye, para probarlo. Son bases. Este tipo de botes luego se pueden guardar. También para cuando vas de viaje y así. Está guay guardarlos. La caja, o sea, mirad, vale más la caja que el bote. Pero bueno, oye, a probarlo. 5 mililitros. Guay también. Siguiente. De, este otro, de Piterri. Ahí. De Piterri, los polvos, los Yaluron Hidra Powder. Un 0,8% o 0,8 gramos. Que estos son guays. Son, no sé si me gustan más los que son sueltos o los que son compactos. Estos son los sueltos, pero hay iguales en compactos. Y funcionan muy bien. Van muy bien. Siguiente. Este de Owy. Owy. Viene el leve incondicionar. Que en 25 mililitros. Un acondicionador para el cabello que esté sin aclarado. Que 25 mililitros te da para un montón de veces. Porque se lo he tenido yo y te da, eh. Te da. Más cosas aquí. De Paula Choice. Este que es el Hidrating Gel to Cream Cleanser. De 30 mililitros. De 30 mililitros. O sea, nos dice que es un limpiador que elimina el maquillaje. Que defiende la hidratación natural de la piel. Y que tiene, emulsiona en leche. Pues guay. 30 mililitros está bien. Para probarlo. Yo a mí de Paula Choice me gusta mucho un esfoliante que hay. El que es como el bote como este, pero en gris. Ese me gusta a mí mucho. Muy bien. Oye, guay. Para probarlo. Muy bien también. Siguiente. De la marca REN. O sea, mirad que montón de cosas. Ya se me ha caído la lupa. De la marca REN. De la marca LEN. Este tónico que a mí me gusta mucho. Es un tónico también esfoliante. Vamos a ver. Que os digo exactamente el nombre. Que es que si no se me va. Este es el Ready Steady Glow Daily Aja Tónic. Y a mí este tónico me gusta mucho. Es un tónico que cuando lo utilizas notas automáticamente la piel con glow. Que te aporta brillo. Es muy buen tónico. Sí. Contiene Aja. Creo que es. Bueno, sí. Sí, lo acabo de leer. Es maíz. Sí. Y está guay. Me gusta. Me gusta mucho ese tónico. El tamaño chiquitín. Pues bien. Me gustaría tamaño más grande. Sí. Pero bueno. Para probarlo creo que está bien. Y para llevar de viaje también. Ahora verde. La marca AMICA. El Overnight Hidratación Tratament. ¿Y esto qué es? Para la noche. Un tratamiento para la noche. Para el cabello. ¿Qué es? Nos dice. No sé. No lo veo bien. O sea. Bien. Un tratamiento para la noche. Para el cabello. Pues me imagino que será para hidratar el cabello. Básicamente. Dream tool. Sí. Overnight Hidratación Tratament. Sí. Para hidratar el cabello. Y aquí vienen 30 mililitros. Oye. Muy bien. Siguiente. Es un Dye Relay. Viene este. Que esta crema. Que es el CO Afterglow. Y este nos dice que es. Britenicht. Britenicht. Vitamina C. Gel Cream. Vienen. Cinco gramos. Solo cinco. No. Ocho. Ocho gramos. Y bien. Pues es una crema que aporta brillo también. Con vitamina C. Y guay. Esto ya lo he tenido yo también. Sí. Es bastante densa. Sí. Creo recordar ahora de. Malin Masgoet. Un desodorante de eucalipto. Que puede ser esto más cookie. Más práctico. A ver. No huele apenas. A ver. Un poquitín huele a eucalipto. Pero no es pesado el aroma. Y muy guay el formato. Me gusta. Sí. Siguiente cosa. Producto que viene de la marca MZ Skin. Que viene el Revivin Bioplacenta Anestip Cell Serum. Que es este. De cinco mililitros. Que para. Es que es eso. Que para probar estos productos. Todo este tipo de productos. Son productos que no llegan a tus manos. Así como así. Entonces creo que está guay. Esta posibilidad. No lo puedo abrir ahora. Ay. Ahora. Sí. Creo que para probarlo. Está muy bien. Este tipo de tamaños. Los envases. O sea. Es increíble. El dineral que se gastan en envases. O sea. Y. Es que no sé. Qué porcentaje del producto. Del valor. Que del precio. Que luego le ponen los productos. Es el precio de los envases. Es que mirar en la muestra solo. Como se lo trabajan. O sea. Luego ves. La cosmética coreana. Que dices. Ah. Es mucho más barata. No sé qué. Pero es que hay costes. Que se ahorran. Por cierto. Os dejo aquí. La lista de Stilvana. De productos de este. Cajas y productos de Stilvana. Que ya sabéis. Que hay código para el canal. Que es Inf10 Elioli. Y que podéis encontrar un montón de productos. Que los packaging. No os van a sorprender. Tanto como estos. Pero. Que hay productazos. Y. Y precios. Increíbles. Siguiente producto. De la marca Evelon. De Evelon viene este. Este producto. Ay ya sí. De Evelon. Y este es el. Daili Rejuvenating Cream. Una crema rejuvena. Rejuvena. Rejuvenecedora. Rejuvenecedora. Y vamos a ver. Pues bien. No la he probado. No la conozco. ¿Y cuántos mililitros son? 15 mililitros. Guay. Guay. Evelon. A mí hay productos de Evelon. Que me gustan mucho. Aquí tengo uno. Que me gusta mucho. Ahora os lo enseño. Luego. Tenemos. Una mascarilla. Que es de la marca Revive. Y es la. Fermi. A ver. ¿Dónde está? Aquí. La. Fermi. Fermi. Chin. Contour. Y nos dice que es una máscara con pétidos. Y que. Reafirma instantáneamente. Y es para el contorno. Estas que te las colocas en las orejas. Para el mentón. ¿Es esto? ¿No? Sí. ¿Veis? Guay. Oye. Pues también para probar. Muy bien. Muy bien. Mari. Luego. Este es otro producto. De una marca. Que a mí me gusta mucho. Las cosas que he probado. De esta marca. Nunca. No sé si he llegado a comprar algo alguna vez. O simplemente. Siempre me han llegado en muestras. Y me ha gustado. O sea. En tamaños pequeños. Y me ha gustado. Yo la primera vez que conocí esta marca. La conocí por Voxy Shark. Que os dejo aquí también. La lista de reproducción de Voxy Shark. Para que os muráis de la envidia. Una caja que ya no existe. Porque la he comprado Ipsy. Pero. Es envidiable. O sea. Mari. Y ya no existe. Una pena. Bien. La marca es. Golfaden MD. Y es esta marca. Y que viene. Este es el. Vital Vox. Event Daily Moisturizer. O sea. Sea una crema hidratante. Yo ya os digo. Es una marca que creo que nunca he comprado nada. Pero. Los productos que he probado. Me gustan. Me han gustado. Ahora. De Kate Somerville. De Kate Somerville. De Kate Somerville. Viene el. Esfolicate. Y viene. Que es un tratamiento esfoliante intensivo. Y viene un botecito. De cuantos mililitros. De poco. 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 No. Siete con cinco mililitros. Pero bien. Este esfoliante es muy bueno. Yo lo he tenido. El envase original. Y es muy bueno. Y guay. Guay. Esto para ir de viaje. Pues eso. Muy bien. Muy bien. Yo cuando voy a Vitoria. Me llevo un montón de muestras de estas. Y luego tengo allí. El calendario de Filorga. Que. Ya cada vez quedan menos cosas. Pero es que. Es increíble. Ese calendario. El calendario de Filorga. Es increíble. Lo que da de sí. O sea. Una pasada. Siguiente producto que viene. Este. De Sisley. Y de Sisley viene la emulsión ecológica. Fórmula avanzado. Para día y para noche. Para todas las pieles. Que es esta. Y son 15. 10 mililitros. Muy bien. Que Sisley. Ya sabéis los precios que tienen. Así que. Muy bien. Siguiente. De Herborian. De Herborian viene el Skin Hero Aufgrinsen. Y este nos dice que es la Perfecteur de Peu. New Transformation en 7 días. Bueno. Una crema perfeccionadora de la piel. Nos dice. Que por aquí tengo. Ay. No te caigas. Que no os enseñé. En el vídeo que he hecho. De las cosas que compré en el viaje. No os lo he enseñado. Pero como compré también. Esta de Herborian. Que me encanta. Y la compré en el Tuti Free. Y es la Cici Cream de Herborian. En el tono dorado. Que a mí me encanta. Es una crema. Crema maquillaje. Que yo no puedo dejar de recomendársela a todo el mundo. Me parece una pasada. Una bomba. Y lo natural que queda. Es guay. Siguiente. Vamos a ver. De la marca Natura Vise. Es esto. Hay cosas que yo ni he visto. Que es el Essential Shot Intense Retinol Night Renewal. Y son 5 mililitros. Que contiene un 0,7% de retinol. Y un 0,5% de Bakuchi Oil. Nos dice que es un suero renovador reafirmante. De 5 mililitros. Y a ver. Vamos a ver. Muy cuqui. Muy cuqui. Y es esto. Muy bien. Muy bien. Esto no conocía ni conocía la marca Natura Vise. No. O sea. Qué montón de cosas. Nos quedan otras dos cosas. Sí. Ahora. De Estela. Este sí lo he utilizado. Que es el Alter Care Serum. Que es de Estela McCartney. El Alter Care Serum. Que es un serorregenerador concentrado. De 7 mililitros. De este he utilizado yo. Por lo menos 3 botes. Como este. Y es un serum que está muy bien. Que se hidrata. Se absorbe súper rápido. Te deja la piel súper hidratada. Y me gusta mucho. Pero tiene también buen precio. Sí. Y ya el por último. Pero no menos importante que viene. Es de nuestra amiga Aurelia. De Aurelia London. Viene el Miracle Cleanser. De 30 mililitros. Que muy bien. O sea. Mirad. Que montón de cosas venían en este lote. Y. Un chollo. Y este. Como era la cosa. A ver si. Vamos a ver como era. A ver. Este era comprando. O sea. El lote. Tiene un valor de más de 330 libras. Y había que comprar un mínimo de 200 euros. Entonces claro. Caí. Que sí caí. Pero vaya. Como de un febrón. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado todo este lote. Contadme si queréis que os avise cuando hay cosas de estas. Por ejemplo. Este lote de Spice NK. Si queréis que os avise cuando esté a la oferta. Aunque no lo podéis conseguir desde España. Vale. Ya sabéis que yo en navidades os envío calendarios de adviento y todo esto. Pero en un momento dado podría enviaros también estas cosas. Vale. Así que ya sabéis. Porque Spice NK. Si hace envíos a Alemania. Así que ya sabéis. Estaros muy bien. Disfrutad del día. De la vida. Y sonreír. Que sonreír es vivir. Mari. Un besito muy gordo. Agurí. Chao. Hostia. Amplausos. Willow.